El balance y las previsiones en materia de protección civil, la situación de tráfico en Castilla y León y su evolución y la violencia de género han sido los temas que se han centrado esta mañana en la comisión de asistencia a la delegada del Gobierno, María José Salgueiro, que se ha desarrollado este lunes en las dependencias de la subdelegación del Gobierno en Burgos. En declaraciones a los medios, María José Salgueiro ha destacado la importancia de este tipo de encuentros para coordinar todas las actividades que existen en Castilla y León provenientes del Gobierno central, como las relativas a infraestructuras, tráfico, seguridad ciudadana o en materia de acuerdos. Como son el análisis de todo lo relativo a protección civil, hay una persona de protección civil que va a venir a informar. Saben que esto es una actividad constante a lo largo del año en diversos momentos, desde las inundaciones hasta las nevadas, hasta los incendios. Es decir, ahí se realiza una labor de coordinación importante con la comunidad autónoma, que es la Junta de Castilla y León la responsable en muchas de estas actividades, pero que nosotros desde el Gobierno central son muchos los medios que se ponen a disposición y, como saben, hace muy pocos días, precisamente ya el Ministerio de Agricultura ha reseñado, relacionado, cuáles son esos medios que se ponen a disposición de las comunidades autónomas que se han puesto durante todo el invierno y de cara a los incendios, porque saben que esto es una actividad que, además de atacar en el momento, también es muy importante la prevención. La reunión se ha desarrollado en Burgos, según ha dicho, para reconocer al nuevo subdelegado del Gobierno en la provincia, Roberto Saiz, su reciente incorporación al cargo, así como para abrir una nueva etapa tras el trabajo desarrollado en los últimos años por su predecesor, José María Rivas. En la reunión se ha realizado un análisis de protección civil, tanto a nivel de memoria de actividad como en materia de prevención y se han abordado cuestiones vinculadas al tráfico, partiendo de la premisa de que la disminución registrada en 2016 de accidentes mortales en las carreteras de la región, pero sin perder de vista la necesidad de seguir disminuyendo cifras. También se han abordado aspectos sobre violencia de género tras un mes horrible en palabras de la delegada del Gobierno.